Muy buen día o buenas tardes, con ustedes Muerte Sutil. Hoy vamos a hacer un pequeño video a ver si lo puedo configurar y que funcione en YouTube. Con el Roque Sutireza, es el único personaje que yo utilizo. Y está muy difícil el hecho de conseguir gente que habla en español y haga videos sobre este personaje. La mayoría se ha pasado a asesinato, a forajido, porque son más fuertes. Pero bueno, la idea mía es no dejarlo. Si no funciona, no pega, tendré que meter Zap. A continuación, les voy a decir cómo utilizo yo mis talentos. Ojalá en el Penumbra, ya que es muy difícil estar siempre en la espalda pegándole puñalada al rival. Entonces la idea es pegarle de todos lados y sumar un poco más de daño. Bueno, subterfugio, bueno, hace que dure un segundo más lo que es Danza de las Sombras. La mayoría utiliza Enfoque de las Sombras para tener menos pérdida de energía al momento de elegir alguna habilidad para apresionar. Pero como yo uso Vigor, no necesito tener esto de Enfoque de las Sombras. ¿Quiénes tienen que utilizar Enfoque de las Sombras? Los que saben jugar. La guía esta es para personas como yo, medio dos mancos, que no la tenemos tan clara. Entonces, soy alguien que se desespera mucho presionando botones y me quedo sin energía enseguida. ¿Oscuridad reconfortante? Bueno, todos usan Burlar la Muerte porque dicen que es muy bueno, pero es cada seis minutos. Entonces yo prefiero oscuridad reconfortante porque yo ya sé que cuando entro en sigilo, o cuando me tiro Danza a las Sombras, fíjense que es sano 3% de la salud cada un segundo. Eso hace que tengo unos 20% más de vida. Es mejor que Burlar la Muerte para mí, repito. Soy malo y para uno manco como yo, si recién empezamos, esto es lo mejorcito. Terrores Nocturnos. Bueno, esto es cuando tiramos Danza a las Sombras, un 30% de velocidad de movimiento, menos para los rivales. Durante 8 segundos. Abusar de los débiles es muy bueno, pero es un 10% más de daño de toda la fuente por 6 segundos. Vamos a ser realistas, si uno es bueno, en 6 segundos le alcance el solo para matar a una persona, un 10 segundos. Yo no, 6 segundos es muy poco y o me pongo las pilas en mis 6 segundos de Danza a las Sombras o emeter en 6 segundos para aprechar este 10%. Yo prefiero esto y ralentizar. Sombras envolvente. Bueno, me da una carga más de Danza a las Sombras, que eso es mucho, para estar controlando totalmente. El Rogue de sutileza lamentablemente se dedica más al control que al daño. Hace daño, pero bueno, no es lo suficiente comparado con las otras clases. Y Maestro de las Sombras, que obtenemos 25% de energía, punto de energía, perdón, acá arriba me apareció que hay un paladín que está entrando a... a nuestro territorio. Por lo tanto, me pongo en sigilo y vamos a ver por donde anda. Este addon me visa cuando hay cerca uno de la facción contraria. Hace un sonido, allá va, lo ven. SPI, así se llama el addon. Lo vamos a buscar por acá para que lo vean, si a alguno le interesa. Este. SPI. Solamente hay que bajarlo y lo colocan ahí y no hay que hacerle nada. Es muy útil, eh. No detecta rogues, pero sabemos que hay un rogue, pero no te va a decir dónde está. Pero sí que anda cerca. Bueno, esto es prueba. Cambio y fuera. ...